Tal vez el mayor peligro que corren los personajes verdaderamente famosos es convertirse en leyendas. Leyendas no en el sentido positivo de que se cuenten muchas cosas hermosas o edificantes, sino leyendas en el sentido más bien prosaico y más bien reducido de convertirse casi en objetos de fantasía. El hombre más importante de todos los tiempos, Jesucristo, no ha quedado libre de este destino. Hay muchos que quisieran reducir a Jesucristo a una leyenda. Es decir, creen que se puede hablar de Cristo como se habla de Superman o del ratón Miguelito. Y hay gente que escribe cosas sobre Cristo como diciendo las nuevas aventuras de Jesucristo, así como hay las nuevas aventuras de Superman. Volver a la verdad de Cristo requiere entonces un esfuerzo, una sobriedad, un deseo de encontrarnos no con lo que nuestro corazón quisiera, sino con lo que es, con la verdad del Señor. Esta reflexión, guardada en las proporciones, vale también para los santos. Y creo que el santo más popular de todos los tiempos, después de Jesucristo y de la Santísima Virgen, es el santo que recordamos hoy, San Francisco de Asís. Y por eso también hay una gran cantidad de interpretaciones y de leyendas sobre San Francisco que quizás se convierten en capas que oscurecen la hermosa santidad de este hombre. Por ejemplo, hay una versión un poco romántica que viene a presentar a San Francisco como una especie de hippie. Por allá a finales de los años 60 y en los años 70 se volvió común la figura del hippie, el hombre desgreñado, con una mochila al hombro, seguramente desaseado, que no le ve problema a nada, probablemente consume droga. Y es una persona que, sobre todo, evita el conflicto, vive y deja vivir. Yo creo que hay personas que quieren imaginarse, ojo, imaginarse a San Francisco como una persona así, un buen agente, que vive y que deja vivir, que no se mete con nadie, que no hace problema con que tú tengas tal o cual religión, con que tú tengas tal o cual idea. San Francisco no pelea contigo, San Francisco le da palmaditas en la espalda a todo el mundo y todo está bien. O tal vez también puede pasar que se mire a San Francisco simplemente como un enamorado de la naturaleza, como una especie de nostálgico de ese paraíso artificial, ese paraíso imaginado de un escritor como Juan Jacobo Rousseau. Rousseau decía, el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. Y con esa expresión Rousseau parecía aludir a un principio de convivencia entre el ser humano y la naturaleza. Algo así como que si dejamos al ser humano en el puro contacto con los manantiales, con las flores, con los bosques, entonces toda la bondad nuestra va a salir a flote y toda la maldad nuestra se va a extinguir por sí misma. Pero si hay algo que demuestra San Francisco es que la maldad no sale sola del corazón humano. Hay que sacarla. Y el precio para sacar la maldad son las llagas de Cristo, es la sangre de Cristo. Si hay un amor apasionado en San Francisco es el amor a la cruz, por algo lleva a los estigmas. Si hay un amor apasionado en Jesucristo en San Francisco es el amor a la palabra. Tanto que cuando el Papa le dice, bueno, ¿cuál es la regla de tu comunidad? Porque estás viviendo con unos hermanos, ¿ustedes qué regla tienen? Y Francisco lo que hace es transcribir el Evangelio. Ese es el verdadero Francisco, el apasionado de la palabra, el enamorado de la Iglesia, el que tiene sus ojos fijos en el crucificado. Cuidado, cuidado con el Francisco hippie, cuidado con el Francisco demasiado ecológico, porque suele ser más bien una creación de nuestra imaginación y no corresponde tanto a la realidad.